No sé por qué siempre que empiezo a grabar canto algo así Vamos aquí en la chuchara Sí, aquí está Hola pedacitos de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble El día de hoy estamos en Malasia Estamos de vacaciones Y les vamos a enseñar un poquito de nuestro viaje Por Kuala Lugur en Malasia Acompáñanos en nuestras vacaciones Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a Kuala Lugur! Así es Y estamos en un abogur Que va como a distintos puntos turísticos de la ciudad Entonces hoy vamos a ver a donde Si alguien es de nuestra edad y ha visto la película de La Emboscada Con Sean Connery Y Catherine Zeta-Jones Una de las joyas arquitectónicas más increíbles del mundo Las Torres Petronas Tiene aproximadamente 80 pisos Y en el piso número 41 Está un puente que conecta a las dos torres Y es el puente más alto del mundo Entonces tú subes, ahí hay un observatorio Y pues ya de ahí puedes ver el mundo muy felizmente Esos son lugares en los que piensas que nunca vas a ir Y luego dices, wow, neta estoy ahí Y hay cosas que neta uno ve en los libros Y dices, ah, yo un día quiero ir ahí Pero cuando ya en serio estás ahí Se siente súper padre Lo que quieran sí se puede hacer No importa qué Aunque se tarde Yo quería venir literal desde que tenía 17 años Que salió esa película Que se la les dijo O sea, yo estoy aquí como 15 años después Pero la neta es que se sigue sintiendo increíble El chiste es que lo hagan, ¿no? Sí, exacto Tardan temprano, pero háganlo Todo es súper barato Pues aquí por lo regular comes como por 3 dólares Sí Y súper bien, ¿eh? No crean que una chicharita o así Y además, las frutas Los frutos saben a fruta de verdad Son como pulpa y como real Ya saben Si alguien que nos está viendo ha venido a Corea O es de Corea Sabrán a lo que nos referimos La fruta en Corea es falsa Es como, uff Hemos llegado al paraíso de la comida ¿Reconocen a alguien? Yo no Este es un cótano Donde venden Donde hay comida Ajá, muchos tipos de comida La fruta en Corea La fruta en Corea La fruta en Corea Si no quieres un pollo completo, te dan medio pollo. Pero miren, oh mi Dios, los cocen con todo y la cabeza. Literal. Wow. Aquí en este lugar gigantérrimo, que parece una colmena, es donde viviremos en Malasia. Y ahora vamos a comer a nuestro restaurante favorito. Y el único del área. Creo que otra vez solo hay hombres. Miren el gato y está vivo. ¿Tienes los chiquitos? Chiquitos, 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 matangari, chiquitos, 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 chiquitos. Pani. Quiero todos los chiquitos. Ah, ok. Sí, yo también. Hustle. Ah, thank you. Thank you. Es lo que vamos a comer. Arroz con curry, pollo como, no sé, al lado. Adobo. No, no sé. Y este es chicken tikka masala. Si te dan cuenta, hay cuchillos, digo, tenedores y cucharas. Aquí no usan palillos. Y no dan cuchillos porque aquí en el sur este hacía comer mucho así, porque solo parten. Y por ejemplo ya se echan aquí con el arroz y tal y ya comen. Entonces es muy raro que no usen cuchillos. Bastante raro. O a veces te dan como ese pan, ¿no? Ah, sí, nos pedimos una cosa que se llama roti, que es como una tipo tortilla, pero es de la India. Es un poquito más gruesa y más grande, pero es súper rica. Es hecha como de, yo sé, un tipo de harina. Pero esto se supone que normalmente si no uso tenedor y cuchara, pues agarras nada más como tu tortilla literal y empiezas a agarrar tu comida así. Y por supuesto hay mucha gente, aquí hay mucha gente de la India, entonces comen también nada más con la mano, revuelven todo y ya saben, agarran tu comida. No, es algo antigénico a mi parecer, simplemente es una forma de comer. Nótese como el señor que está atrás de Diana nos ve enfuriadamente horrible. Me da tanto miedo que quisiera ir. ¿Por qué? No sé, nos está viendo muy feo. ¡Tarán! Ya llegó la tortilla. Un kilo pedimos, pero nos trajeron una nada. Sí, ya saben, había una redonda, que saben como de harina. Pues agarran el pedazo de tortilla, agarran un pedazo de pollo, un arroz, lo toman y se lo comen. Aprovechemos. También le pueden echar de las salsitas que son currís. Encontramos un signito de esos que dicen, I love Cuadalmoor. Estamos a punto de entrar a ver el secreto de la ciudad. Vamos a entrar con todos nuestros amigos del tour. Es un modelo de toda la ciudad. ¡Gracias! 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 Estamos en un lugar que nos gustó mucho porque tiene como buen estilo. Se llama The Reggae Mansion. La mansión del reggae. ¡Salud! Está súper padre el lugar, ¿eh? Me gusta. Es mágico y nuestra mesa es muy amable. No lo parece, pero lo es. También los ventanales están increíbles. Es como mi tipo de lugar. Ya trajeron nuestra comida. Les vamos a enseñar las deliciosidades. Primero pedimos calamar de entrada, que es deliciosísimo, con un dip y un limón. Gisela pidió curry, Captain Curry. Curry del Capitán. ¡Delicioso! Y viene con arroz, un chutney de mango, asumo. Estas frituras que usualmente son de pescado y unas verduritas. Y yo pedí un quintan yum o algo así, que es como un caldo de camarón con noodles, vegetales y cosas deliciosísimas que se me está haciendo agua a la boca. O sea, pero es delicioso todo. Bueno, vamos a comer. ¡Provecho! ¡Gracias! Miren, Dr. Fish. ¿Quieres hacerlo? No sé. Es que vas a sentir... Tú eres bien cosquilludadito, cosas te van a hacer a cientos pies. O sea, no te muerden, pero te comen la carne viejita. Miren cómo es. Lo vamos a intentar. Un pedacito de quinchín. Vamos a intentar algo que siempre he tenido ganas de hacer. Porque me daban miedo. Pero bueno, ya estamos aquí y venimos desde muy lejos, como para no hacerlo. Además es súper barato. Sí, cuesta como 3 dólares. 3 dólares. Por 200. Así, lo que vamos a hacer. Sí. Meter nuestros pies aquí, donde están los peces. La verdad es que siento que me voy a dejar caer la cámara. ¿No? ¡Ah, está fría! ¿Ya? Sí. ¡Ah, es que hay pescados grandes! Ya, mira. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta o qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo? ¿5 minutos? ¿Oh, ¿verdad? Ok, voy a hacer 2 minutos. ¡Vamos! 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 ¿No? ¡Vamos! Todos la están atacando Es que vean como se apañan todos los peces O sea alguien pone un pie y todo, como piraña No te muerden, pero siempre es así el chiqui Sí, como los piquetitos y son como de Como cuando un perro llega a olerte Que te huele y se te pega así aquí Mira todos están aquí esperando Pues claro, son como malditas Pirañas A la fecho Tiring Oigan si les dan bien estas cosas No lo hagan No lo hagan También hay en Corea pero Si les dan cosas que les toquen así Más los pies Sí, no creo que no es buena idea X, ya perdí 3 dólares Lo voy a meter solo para que vean Ya vieron como viene, vean Ya están ahí como Como asechando Pero voy a sacarme aquí bien rápido Una, dos Que bien Wow, ella está muy relajada, miren Ella es muy valiente ¿Cómo pueden tener tantas peces aquí? Si yo entro en real No sé Ya sé No sé No sé Pelecitos de kimchi Perdónenos Tengo tanto miedo Nos hemos rendido No somos buenas Quedamos los aventureros No fue buena idea Pero bueno, solo son 3 dólares Así que en fin, eso fue toda nuestra experiencia Con los pescados que te consumen Los pies ¡Ya! No sé 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 No sé